Música Estamos hablando de las dos visitas del Valencia Club de Fútbol al México de los años 60 que supusieron el reencuentro con Valencia, con la Valencia exiliada, la Valencia que vivía en México. Uno de los expatriados que vivían en el DF, que sentían al Valencia desde la distancia, era el escritor Max Aú. Música Son recuerdos preciosos y más en esta ocasión, en ese viaje a México conlleva mucho, mucha política, conlleva mucha deportividad y conlleva mucho interés para la sociedad española sobre todo. Hubo que intervenir gente muy importante porque en aquel momento la política en España no se hablaba de política, no se podía hablar. Y entonces pues hubo que haber personas que pusieron de su parte lo que tuvieran que poner para poder viajar y reunirse allí con tantos valencianos y españoles exiliados, porque vinieron muchísima gente al hotel a visitarnos. Esto es importante siempre, recordar la historia y sobre todo cuando a uno le gusta el fútbol, recordar cosas de hace 50 años cuando uno no las ha cumplido, aún es más importante. No tenía muy presente esta vinculación de mi abuelo con el fútbol, la verdad, con Valencia sí, y entonces pues claro, pues seguro que todo lo que añoraba él a Valencia pues incluía también el fútbol. Ha sido, lo habéis hecho con mucho afecto y con respeto y admiración y eso ya lo agradecemos y bueno, pues sí, ha sido muy agradable y muy novedoso y me ha descubierto esa faceta que yo desconocía de mi familia, o sea que muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!